La tiene Vera, va Diosito, la mete al área, rebota en Baldi, le queda menos y atrás el balón para Fattori, señoras y señores, gente linda en la pantalla de TNT Sports, hay un tiempo para una más para Huracán, mira lo centro y está gol, 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 el globo, Cordero, Nicolás Cordero, Cordero que mira al cielo sobre el final, descuenta, 2 a 1, lo gana Tigre, se dio ya cuando casi no hay futuro para Huracán en el partido, el gol de Cordero, quizás premio en la insistencia, pero insuficiente para empatar el duelo, primer gol de Cordero en esta Copa de la Liga.